Lectura del profeta Jeremías Mis ojos se deshacen en lágrimas, de día y de noche no cesan. Por la terrible desgracia que padece la doncella, hija de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. ¿Tienen los gentiles ídolos de la lluvia? ¿Dan los cielos de por sí los aguaceros? ¿No eres tú, Señor, Dios nuestro? ¿Tú, que eres nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo? Palabra de Dios. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Llegué a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los cegadores de los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa el fuego, así será el final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los escándalos. Y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechenar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para que podamos entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Tú que nos haces comprender estos misterios de amor, para que podamos estar atentos a tu palabra. A través de la oración entender tu santa voluntad y así poder dar pasos firmes en la fe para que podamos ver la gloria de Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, la parábola de la cizaña es explicada para los que están en casa, en la iglesia, la esposa de Cristo. Ante esta parábola, los discípulos quedan inquietos. Aunque son cercanos con Jesús, comienzan a preguntar qué quiere decir la parábola de la cizaña. Le dirán, explícanos, ya que Jesús es el único maestro. A nosotros nos corresponde ser discípulos que escuchan, comprenden y hacen lo que Él dice y explica. La palabra que acogemos no es solo ley, sino don de la gracia. Da lo que dice. En el verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, pues Jesús ha sido enviado para hacer la voluntad del Padre. Pero nos anuncia la palabra del reino. La palabra es Él mismo. Como lo dice San Juan capítulo 1 verso 17, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo que llega a ser señal definitiva al hacerse semilla, sepultada durante tres días en el corazón de la tierra. Y donde el mismo Señor, a través de la predicación, llega al corazón. No para condenar al mundo, sino para salvarlo. Que la humanidad se reconcilie con su Creador. Y el Señor lo hará a través de la cruz. Verso 38 Venciendo el pecado y la muerte. El campo es el mundo. Significa toda la creación. Que es el campo de Dios. La buena semilla son los hijos del reino. Que son los que escuchan con un corazón bueno. La palabra. La reciben. Porque viven en constante oración. Que viven en la Eucaristía. Que meditan la palabra día y noche. Con un corazón dispuesto para ayudar a sus hermanos. Esos producen fruto. Las cesañas son los hijos del maligno. Porque el diablo siempre ha sentido envidia por la humanidad. Porque nosotros somos amados y consentidos por Dios. Pero siempre debemos estar alertas. Porque el diablo manda sus flechas incendiarias. Para atacar los pensamientos. Las emociones. Y que la humanidad se sienta cansada, agobiada, triste, con desánimo. Y que la humanidad sin Dios se vuelva un caos, un desorden. Hay que tener cuidado con los ataques y las seducciones del diablo. Porque anda como el león rugiente mirando a quien devorar. Para que no amemos a Dios. Y que el ser humano se deje llevar por el libertinaje. Por las ansias del tener, el poder y el placer. Por eso, el enemigo que la sembró es el diablo. Que es una palabra griega que significa el que divide. Desde el principio divide al hombre de la palabra. La sustrae. Le sustrae su verdad con la mentira. La ciega es el fin del mundo. Será cuando Dios haya realizado su obra en el mundo. Y ya sea el tiempo indicado. Para que venga por segunda vez el Hijo de Dios. Que se realizará el juicio final. Pues los sagradores serán los ángeles. Porque la misma palabra de Dios nos hace una afirmación. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa el fuego. Así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino. Todos los escandalosos y a todos los que obran iniquidad. A los que se van a llevar por la mentira, la deshonestidad, la crítica, la murmuración. El señalar y condenar a su hermano y todos los que obran iniquidad serán arrojados al horno del fuego. Por eso el tiempo, la vida que tenemos a nuestra disposición, tiene un tiempo determinado. Tiene su comienzo y un desarrollo y un término. Y al final solo resistirá el amor, que nunca termina. El fuego de Dios manifestará entonces la obra de cada uno. La paja de nuestro egoísmo será quemada. Y lo que es valioso, resistirá. Es un llamado a vivir el presente con responsabilidad. De amar, de cuidar, de perdonar, de ayudar y servir a nuestro hermano. Para no ser cizaña, es necesario usar con esta la misma misericordia del Padre. El ángel significa el que anuncia. Y ahora ha enviado a los apóstoles a sembrar la palabra. Y con base en su escucha, somos juzgados. En el desarrollo de la humanidad, han existido escándalos e iniquidades, injusticias. Por eso nosotros como ministros, junto con el pueblo de Dios, somos llamados a extender el regalo del mensaje del Hijo de Dios, que se hace a través de la iglesia, la esposa de Cristo. Pero está caminando en esa perfección. De aquellos que libre y voluntariamente quieran recibir el mensaje de la salvación. Abarca necesariamente el trigo y la cizaña juntos. Peces buenos y malos. Pero el mensaje del Señor Jesús, nos invita a ser misericordiosos con todos. No tener excepción de personas. Tratar a los demás como quiere que os traten. Pero si aquella persona no quiere recibir el mensaje de salvación, que se le olvida tener amor y misericordia con su prójimo, será escándalo para los otros. Obrador de iniquidad, que no cumple la voluntad del Padre, y el peligro que serán arrojados al horno del fuego. El fuego al final quemará al enemigo, que lo había preparado para los justos. El fin del mundo será como un fuego. El fuego del Espíritu de Dios, amor. El fuego del Espíritu de Dios, amor que transformará en sí lo que no es amor. El mal nunca triunfará. Y esa cizaña, que será quemada en el fuego, se expresa como llanto y el rechinar de dientes. Porque el mal no triunfa. Va a parar en lamentación y rabia que se muerde a sí mismo. En cambio los justos brillarán como el sol. El sol es símbolo de Dios. El que escucha la palabra, viene a ser como el Padre. Resplandece con su gloria, como el Hijo transfigurado. Y con las palabras de Jesús, siendo obedientes, descubrimos el reino del Padre. Recogerá a los que son hijos, a los que supieron vivir el amor, teniendo misericordia, entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo último que nos recomienda la palabra, es que tengamos oídos atentos, que dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra. Así se concederá a conocer los misterios del reino. Y mientras más tiene, más se le hará. Ahora nos preparamos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Vienes a transformar nuestra vida. Que manifiestes tu amor y tu ternura sobre la humanidad, enviando a tu Hijo Jesús al Señor. Que a través de la predicación, siembra esa buena semilla, en el corazón de la humanidad. Que a la luz del Espíritu Santo, nosotros como siervos de Dios, sepamos escuchar tu palabra, tener esa disposición del corazón, para descubrir tu santa voluntad. Unidos a la iglesia, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, y gente de grupos de oración, para saber transmitir este mensaje de salvación. Que nos lleva a la verdad, y nos hace libres. Pero hay un enemigo, el diablo, que anda como león rugiente mirando a quien orar. Que quiere atacar los pensamientos, las emociones, el corazón de la humanidad. Que ofrece propuestas de engaño, de mentira. Para que el ser humano no crea en las promesas de Dios. Que ante los momentos de adversidad, de dificultad, se desanime. Y por la desesperación, tome caminos equivocados. Que los lleva a los vicios, al alcohol, a la droidicción, a la pornografía, o buscando a su propia manera, sus intereses personales. La hechicería, la brujería, lectura de cartas, de manos, de riegos, amuletos, que llevan a tener una vida desordenada, con el riesgo, del abismo de la muerte. La condenación eterna. Por eso Señor, enséñanos a vencer el mal, a través de tu palabra, abriendo nuestro corazón, para cumplir los mandamientos, y vivir los sacramentos, que dan el sentido, de la vida. Para que así descubramos, el don del servicio, para hacer bendición, para nuestros hermanos. Que seguimos orando, por las familias, que a través de ese llamado, que Dios les hace, a los esposos, desde el amor, uniendo sus vidas, en santo matrimonio. Como iglesia doméstica, que a través de la oración, sepan llevar esa unidad, y vencer toda idea, que atenta contra la familia. Pedimos por las naciones, y sus gobernantes, para que sepan dirigir una nación, con amor y responsabilidad. Ante estos momentos difíciles de pandemia, y se han dado pérdidas económicas. Que puedan realizar, un estudio profundo, junto con sus economistas, empresarios, que no solamente piensen, en sus intereses personales, egoístas, sino que realmente puedan ayudar, a una nación que lo necesita. Que puedan bajar los impuestos, crear trabajos dignos, a promover la educación, dar calidad, en la salud. Que dejen de aprobar leyes, que traen muerte, ataduras, maldiciones, como el aborto, destruyendo las familias, como si fuera normal, la homosexualidad, desautorizando, con leyes, que sus padres, puedan criar a sus hijos, o que a través, de los medios de comunicación, propaguen, la promiscuidad, que sepan la gran responsabilidad, que tienen, para gobernar, y que le den a Dios, el primer lugar, de sus vidas. Entregamos a las personas, que están enfermas, por este COVID-19, o por los que sufren, distintas enfermedades, en su cuerpo, cáncer, osteoporosis, y enfermedades, que se dan, en la parte cerebral, en la parte cerebral, en el corazón, en los riñones, pulmones, en las arterias, para que sean sanos, por la sangre preciosa, de Jesús, que no están solos, cuentan con nuestra oración, para que se aleje, todo espíritu de muerte, y puedan encontrar, la vida, en Jesús. Ahora entrega, tu corazón, tu necesidad, por esa situación, que estás viviendo, o estás orando, por esa persona, que vive en rebeldía, o por tomar, esas malas decisiones, estás viviendo, momentos difíciles, pero el Señor, está contigo, acércate a Él, cree en su palabra, que a pesar, de esos momentos, difíciles que vives, si tienes fe, verás la luz de Cristo, que brillará, ante los momentos, de oscuridad, porque el Señor, no viene a juzgar, sino a tocar, la puerta de tu corazón, a transformar, tu vida, para que puedas, entender ese plan divino, de amor, que quiere brillar, en tu vida. Ahora nos preparamos, para recibir la bendición, que el Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña, siempre, amén. No se te olvide, seguirme en las redes sociales, Padres y Franco, compartiendo los regalos, del cielo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina